hola hoy vamos a pintar con lápices de color tengo aquí los prismacolor y los stadler los prismacolor no son acuarelables los stadler sí y estos que son marca intense son de marca derwent pero el estilo de los lápices es intense y también son acuarelables les voy a mostrar un poquito cómo se pinta con los que no son acuarelables y los productos que podemos usar para fijarlos y les voy a mostrar también cómo se usan con los acuarela me gustan mucho las flores entonces escogí un diseño de una orquídea para pintar en general me gusta empezar por las bases podemos pintar en capas entonces las bases serían las partes más iluminadas del trabajo y después le iríamos poniendo sombras en el caso de una orquídea como ésta que es una guaria morada sus pétalos son de un morado claro entonces podemos usar escoger en los colores que tenemos en nuestra caja los azules son con morados claros los azules que tienden a hacer morados voy a usar uno que es el morado más claro y le voy a pintar todo el pétalo de morado sería este este y esta parte porque ya estos son las hojas verdes toda la base toda la base del pétalo iría morado pero no lo vamos a pintar muy fuerte porque hay unas partes iluminadas esas partes iluminadas las vamos a pintar con otro color sobre el morado para hacer la mezcla si ustedes notan los prismacolor form son una excelente marca pero no son tan suaves son muy suaves a la hora de pintar sobre papel pero en la tela se nos hace un poquito más duro ya yo avance todo el pétalo si como en este caso no tenemos una referencia de una fotografía real tenemos que pensar por donde de donde proviene la luz si yo trabajo pensando que la luz proviene desde este punto entonces estas zonas de la flor o de algunos pétalos y las hojas van a estar más iluminadas quiere decir que el otro lado del pétalo va a estar más oscuro entonces como les decía antes podemos usar un rosado para dar esa idea de luz vean que aquí lo estoy pasando sobre el morado que ya había puesto que lo que les decía que estamos trabajando por capas de color se puede hacer directo que la zona sea toda rosa o se puede hacer por capas cuando trabajamos con lápices que no son acuarela es mejor trabajar de forma que no sean capas sin embargo estos nos permiten mezclar que se vea una mezcla bonita de los colores toda esta zona estaría iluminada y vamos a difuminar un poco el rosado que sería difuminar difuminar es cuando hacemos el trazo fuerte desde un determinado punto y lo vamos aflojando vamos aflojando el trazo vamos o avisando el trazo conforme nos vamos alejando entonces así no nos queda un corte un corte que no es agradable en esas zonas podemos poner un poquito más de luz acá y un poquito en el centro de las hojas de una flor no son planas tienen arruguitas y tienen zonas más levantadas que atrás entonces las zonas más levantadas son las que reciben más luz como tengo acá un morado más oscuro voy a usarlo para la zona donde habría sombra o la zona opuesta a la luz igual difuminándolo conforme vamos a hacernos para el centro o sea aflojando el trazo acá junto a la luz podemos pasarle un poco y acá también la diferencia entre luces y sombras en un trabajo nos da volumen y el volumen nos acerca o hace que nuestro trabajo se acerque a la realidad que se vea más realista como se como ustedes pueden ver acá puedo mezclar un poquito para que no quede todo todo de un mismo tono y ahí tenemos un pétalo casi terminado con azul con azul oscuro podemos intensificar un poquito acá la sombra en esta parte porque esta parte del pétalo está debajo de esto que es la parte central de la flor entonces le daría un poco de sombra le daría un poco de sombra a ese pétalo por consiguiente le damos volumen y hacemos hacemos la idea de que lo representamos esa diferencia entre planos esto es un plano delantero y este es un plano primario digamos un plano que está adelante y este es un plano que está atrás entonces con las luces y las sombras damos ese efecto este pétalo ya estaría como este pétalo está con lápices que no son acuarela y que no se fijan por sí solos a la tela debemos fijarlos con un fijador para tela existen varias opciones de fijador para tela tengo estos cuatro adhesivos son son medio en este caso son medio que lo que hace es que transforma un poquito la textura de la pintura para que sea más fácil trabajarla sobre las superficies este es adhesivo y sellador textil de artel y este se usa para transferir imágenes de por ejemplo servilletas o otro tipo de materiales a la tela son adecuados para trabajar con material textil pero y bueno los conseguí hace tiempo y ahora es más difícil conseguirlos acá en las tiendas acá donde los venden sería en Artea en Ardipo en Escazú los que vivimos en Costa Rica o por Amazon estos tres ya son más difíciles de conseguir yo los había comprado hace tiempo están en polvalitos los tengo guardados el que conseguí en Artea es este hice multicollage textil es de la marca Acrylex y así me ha funcionado perfecto entonces si tenemos que echarlo en un recipiente es como una gomita de hecho no echamos en un recipiente no es necesario usar muchísimo una pequeña cantidad y con un pincelito lo pasamos sobre lo que acabamos de pintar debo este se debe se le debe echar agüita voy a traer agua se debe diluir con agua vean la cantidad es bastante se me había olvidado que que debía diluirlo lo mezclamos para que se deshaga en el agua y el pincel un pincel de textura media un pincel plano en este caso voy a usar no debe ser muy muy suave ni tampoco muy duro para que no lastime la tela que estamos usando y ahora sí voy a limpiar una basura y ahora sí lo pasamos sobre el pétalo que acabamos de pintar como nuestros lápices bueno estos lápices que estaba usando no son acuarelables no se van a mezclar el otro pétalo que voy a pintar lo voy a pintar con los lápices de acuarela y ustedes van a ver la diferencia a mí me gusta esta textura que no se mezcle pero es muy bonito cuando en trabajo se hacen las mezclas de color no les dije cuando empecé siempre les digo que la telita que estén usando deben de tensarla yo lo que hago es que utilizo un cartón en este caso tengo un cartón duro cartón de presentación y la tenso la tela con pedacitos de masking tape sobre el cartón los lápices prismacolor tienen pigmento muy bonito muy bonito de trabajar y aunque estos no son acuarelables si ustedes pueden ver si se nos mezcló un poquito el pigmento se suavizó con el con nuestro con el sellador que estoy usando si ustedes vieron usé bastante cantidad de sellador diluido con agua se corre un poquito la humedad fuera del pétalo pero eso no es problema porque es demasiado poquito y el pigmento queda ahí voy a dejar acá y voy a cambiar de lápices para hacer el otro pétalo con los lápices que si son acuarelables voy a usar los intens los intens tienen pigmento un pigmento que por su componente químico por sus aceites que traen ya de por sí ellos se fijan en la tela no es necesario ponerles sellador lo hacemos por seguridad para que cuando lo lavemos no se nos vaya el color ahora vamos a trabajar el otro pétalo con los lápices interwenientes que si son acuareliables voy a empezar por hacer la parte más clarita que sería dijimos que la luz proviene de esta zona entonces la parte más clara del pétalo sería esta parte es un como un rosado oscuro sucia pero no es tan oscuro como para que no nos permita hacerla la parte iluminada del pétalo aquí no estoy trabajando con capas si ven de una vez puse el tono claro porque estos lápices cuando les ponemos el gel que es en este caso lo que voy a usar voy a usar gel de sábila cuando les ponemos el gel de sábila el color se intensifica mucho un poquito más y ahora puedo ponerle tengo aquí dos tonos de morado es bueno tener un trocito de tela para hacer pruebas y ver cuál es el color que más nos sirve en este caso me sirve más este que es un morado continuo pintando el resto del pétalo la intensidad con que aplicamos el trazo o el color debe ser fuerte porque si bien es cierto que estos lápices tienen son son bastante su pigmento es bastante fuerte o bastante intenso a la hora de pasar el lápiz no queda de una vez tan intenso la tela que estoy usando es un algodón perdón en realidad es una manta bueno una manta es lo que nos interesa es que sean tejidos de origen natural manta algodón lino seda la seda es más cara pero la seda es de origen natural no trabajen sobre telas sintéticas porque no van a agarrar el pigmento estoy pintando sobre todo este pétalo donde inicie después del rosado podemos pintar un poquito encima tratando de hacer un poco de mezcla tratando de hacer un poco de mezcla vuelvo a repasar el resto para emparejar para que el trazo se vea parejo desaparecer un poco esas líneas o esas zonas blancas y ahora sí aquí voy a cambiar de lápiz por el otro que había tomado que es un azul violáceo para dar la sombra en este momento si estoy trabajando una capa sobre la otra porque es una zona oscura donde hay sombra se acuerdan que les decía el pétalo no es una superficie plana tiene algunos bordes y todos doblados o algunas partes que sobresalen entonces en la orilla podemos pintar de esta forma para simular las partes que están dobladas que están dobladas hacia abajo para simular y dar volumen a eso para que se vea para que se vean esos dobleces aunque también donde tengan zonas con dobles que la hojita esté doblada o en este caso que la parte del centro está sobre sobre el pétalo esa parte le va a dar sombra al resto ya yo estoy satisfecha con con el color que le diga el pétalo ahora voy a mostrarles el gel de sábila hay varias marcas yo estoy usando este pero prefiero usar gel el gel de la hoja natural en un recipiente usé un poquito como sale el pincel que estaba usando antes es un pincel que no es muy suave tiene una dureza media un pincel plano y me voy a aplicar sobre primero sobre la zona de luz no es un trabajo que podemos hacer en carrera requiere paciencia ir poquito a poco pasándole el gel por todas las zonas cuando usamos el natural con una hoja de la sábila si tienen en sus jardines toman la hoja recuerden que cuando cortamos las hojas de sábila debemos cortar desde abajo las hojas más grandes la sábila tiene un olor muy particular un olor muy fuerte y para que ese olor no quede en nuestro trabajo la hoja suelta lo que llamamos una una baba una mancha la suelta cuando la cortamos entonces sería mejor que cortaremos en trozos la hoja y la dejáramos que suelte esa primera un líquido que ella suelta y ya con eso el olor fuerte se va ya el día siguiente podemos usar el gel de la hoja yo prefiero el gel de la hoja nada más la partimos le quitamos la parte verde la superficie de la hoja troceamos la gelatina que tiene adentro la hoja y le utilizamos su su gel ven como se intensifica el color de los lápices del trazo de los lápices esta es una forma de hacerlo usando directamente el gel sobre el pigmento del lápiz otra forma es trabajando con agua directamente sobre lo que estamos pintando y después pasarle el gel a lo que habíamos pintado así que pastoso por decirlo de alguna forma por último voy a trabajar una hoja como les acabo de decir con agua y después pasándole el gel para que ustedes vean las tres formas tengo acá cuatro tonos de verde voy a trabajarlo por capas esta hoja aquí tengo varios tonos de verde adelante la hoja con el tono más claro esta hoja la voy a trabajar por capas tengo la primera capa con el verde claro la segunda capa sería iniciando a poner la sombra con un verde oscuro esto es una zona que sería un segundo plano está debajo de la parte central de la flor entonces una zona bastante oscurita estoy pasando el verde oscuro y después le voy a pasar otro tono para que se intensifique estoy trabajando con gamas tonales las gamas tonales son los diferentes tonos de un color entonces tenemos así en nuestro lápiz acomodado lo que yo le llamo familias el rojo el naranja el amarillo todos los colores parecidos aquí hay una manera trabajarlo en este momento con gamas tonales pero la otra forma o una forma en que se podría trabajar es utilizando otros colores para dar la sombra yo yo prefiero utilizar casi siempre los azules y los morados para dar sombra nunca utilicemos el negro porque nos mancha el trabajo mancha en el sentido de de no verse agradable aquí ya le di un poco de sombra a la zona que está debajo de la flor va a tener una zona de luz en esta área y otras poquitas sombras en la parte de abajo de la hoja para intensificar esa sombra entonces le voy a poner un poquito de uno de los morados que había utilizado antes para el pétalo en la zona que está debajo totalmente la parte central de la flor en algunas partes para que no se oscurezca demasiado demasiado en algunas partes ahora lo que voy a hacer es pasarle agua primero con el pincel que he estado utilizando cargo el pincel poquito a poco sobre el color el pincel tiene bastante agua entonces ustedes pueden ver el agua va a correr por la tela y eso va a ayudar a que se vea el efecto el efecto de acuarela que dan este tipo de lápices que no nos lo da el gel porque es más espeso espeso en que cargo bastante el pincel de agua si se corre en las orillas lo ven acá si se corre pero para mí no es problema es parte del efecto que nos da este tipo de técnica que de hecho se puede trabajar también con pinturas de acuarela sobre la tela esa es otra técnica porque hay que usar otro tipo de otro tipo de ayuda con otro líquido para que no se corra tanto porque con pintura de acuarela si se correría más todavía acá ya tenemos la hoja con agua pero los lápices intensos de por sí como tiene esa consistencia ya ellos se fijan al pigmento cuando esto se seca debemos de pasar la plancha ponemos una telita por encima y le pasamos la plancha y ellos ya fijan el trabajo o el pigmento a la tela cuando lo terminamos y vamos a fijar con la plancha si ustedes quieren ponerle sábila está bien no lo no lo creo necesario como para fijar porque como les digo ya ellos de por sí se fijan con solo la plancha pero podemos hacerlo si no les gusta esta mancha que se hace entonces si tendrían que trabajar solo con el gel yo prefiero así porque yo sé que cuando esto seque ya puedo trabajar con la parte central de la flor y el color que yo le ponga va a taparme aquí la mancha que cuando se seque de hecho se va a poner muy translúcida esa mancha igual en el fondo yo le voy a pasar color al fondo entonces por eso es que a mí no me estorba esto sin embargo otra forma de trabajarlo podría ser que al gel le echemos agua eso detiene también un poquito esta mancha podemos hacerlo así son varias formas de trabajarlo a mí me gusta así con agua directamente después si ustedes quieren para asegurarse de que trabaje de fijar echarle gel de sábila me gusta mucho la forma más clarita que dan los lápices que no son acuarelas que no son intens pero para aquí sí es obligatorio pasarle el fijador para tela porque ellos por sí mismos no fijan yo ya he hecho pruebas de pintar con ellos y lavar y el color se va bastante en el caso de acá que es con gel el color se mantiene es muy intenso en el caso de acá el color se va a mantener sin gel podríamos trabajarlo les repito si a ustedes no les gusta esta mancha de alrededor podríamos trabajar el gel pero echándole agua porque yo no lo prefiero tan pastoso como este espero que les haya servido mis indicaciones ya saben que bueno mi nombre es Ana me pueden encontrar en Facebook en Ana en su taller o por aquí me pueden hacer alguna pregunta si quieren con mucho gusto estoy siempre a su disposición para ayudarles aquí está el trabajado con los lápices intensos que serían estos está trabajado pintado y después le pase gel directamente si ven el color no se corre aquí está pasado con agua pura a mí no me gusta congel directamente porque se vuelve muy pastoso y con agua sola el color se corre bastante entonces yo lo que hago es o lo que prefiero es trabajar pasándole el color voy a hacer esta pequeña zona acá pasándole el color y haciendo una mezcla entre gel y agua entonces así no queda tan pastoso pero el gel nos da una consistencia que no es totalmente líquida acá nada más voy a hacer este pequeño trozo aquí habría que darle un poquito de sombra entonces voy a trabajar con el verde oscuro y pasarlo fuerte ahí la hoja está doblada entonces esto es como una zona interna de la hoja no recibe mucha luz puede estar bastante oscura a él gel de sábila que en este caso estoy usando este que es un gel humectante para para cuando no se quema con el sol le voy a echar agua para que no me quede tan pastosa la consistencia más líquido pero tampoco tan líquido tampoco tan líquido de forma de que no se me vaya a correr el pigmento aquí voy a empezar por esta parte de abajo todavía muy pastoso para mí no me gusta tanto pero esto nos ayuda a que que el líquido no no se corra y no nos manche alrededor de de la hoja en la tela el agua nos ayuda a observar ese efecto de acuarela propio de propio de la técnica propio de los lápices se mezcla un color con el otro y si se se corre un poquito pero a mí no me estorba tanto que se corre un poquito así queda y ya vieron bueno esta es la opción de trabajar con lápices que no son correlables me gusta mucho me gusta esa transparencia ese es el resultado de trabajar con los lápices y pasarles gel directamente está aplicando pasarle gel directamente al trabajo resulta muy pastoso para mí no se corre y ese es el resultado pasarles agua sola la mancha corrió mucho entonces no sería adecuado para nuestro trabajo acá tenemos el resultado de ponerle gel pero diluido con agua si se va a correr un poquito pero no tanto como acá y no va a quedar tan pastoso para mí este que es los lápices que no son acuareleables pero que les pusimos el sellador que les mostré y este que es con el gel de sábila pero diluido con agua son las mejores opciones estas dos estas no me gustan tanto bueno esta por la mancha no es adecuado el trabajo así espero que les haya servido la explicación ya saben que me pueden encontrar en mi página de facebook que están en su taller mi nombre es ana espero que les haya podido ayudar y cualquier duda me lo pueden preguntar yo con mucho gusto estoy para ayudarles que les haya servido